Tuve la suerte, la dicha de que me hayan criado mis abuelos paternos. Y esa es la rica herencia que tengo de poder hablar nuestra madre lengua en Mabudum. Cuando comencé a trabajar en los colegios, para los niños fue algo nuevo. ¡Mum, Helen! Lo que más se rescata es que los niños conozcan la lengua originaria. A nosotros nos ha enriquecido, digamos, nuestra forma de trabajo. Para mí es muy hermoso trabajar con los niños, con las chiquillas. Porque para hacer un trabajo hay que sentirlo, y yo lo siento. ¡Vamos! 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 a mi tierra nuevamente. A ver, después ya de jovencito no fui a Santiago a estudiar, ¿cierto? Estuve codijado bajo unos tíos, los hermanos de mi papá, uno de los hermanos de mi papá, ¿cierto? Y ahí llegó un momento cuando ya tendría más o menos unos 16 años, me pregunté, ¿y esto es lo que yo sé? No pudo, no estoy hablando, ¿no? Digamos, ¿se podrá enseñar? Entonces empecé a darme cuenta de que tenemos todo lo que tiene cualquier otra lengua, los pronombres, los verbos, en fin, sí, dije yo, entonces se puede enseñar. Y empecé a experimentar con algunos cursos en Santiago. Entonces en ese tiempo estábamos en años difíciles, eran los años 80. Yo estaba en Santiago en esos años. Entonces, pero siempre por suerte trabajé bajo el alero de la Iglesia Católica para poder hacer los cursos a las personas interesadas. Era tanto mapuche como no mapuche, chiquillos jóvenes. Entonces sí, dije yo, empezó a dar resultados. Entonces cada vez fui tomando más confianza y fui, digamos, elaborando mejor lo que se puede enseñar porque quiero también reconocer, digamos, que el mapúdigo es complejo. Es complejo. La estructura de nuestra lengua es muy distinta al castellano. Oye, vieja, hoy día, ¿qué le vas a hacer del almuerzo a la señora Luz? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Garbanzo. Garbanzo. ¿Y cuándo sale a hacer su negocio a comprar animales, con quién va? Solo. ¿Bajo Marcelo? No, Marcelo hace entrega a los centros de pesquera. Yo llegué aquí en el año 92, pero por una petición que me hacía don Carlos Orlando Lincomán, mi finado suegro. Con él lo conocimos hace muchos años atrás, en las grandes jornadas que le llamábamos, tanto en Temuco, Santiago, Cañete, en fin. Y él se dio cuenta que yo dominaba a mi madre lengua, que es el Mapudungún, ¿cierto? Entonces, él me decía cada vez que nos encontramos en aquellos eventos, Gabino, si algún día te pudiera ir a Chiloé. Y aquí me voy allá, don Carlos, a enseñar la lengua, tú sabes, me decía, tú sabes, el Mapudungún. Allá alguna vez, hace muchísimos años atrás, me decía, también se hablaba. Pero ahora no hay ningún hablante, me decía. Por lo tanto, no hay nadie que pueda enseñar la lengua originaria. Fue tan así, digamos, que en los años, justo en el 91, me vuelvo a reencontrar con él en Santiago y le dije, ya, pues, Carlos, ¿cómo estamos? ¿Todavía existe esa? Sí, pues, me dice, sí, claro que sí. Y llegué aquí a esta comunidad. Acá no le llaman comunidad, le llaman Machuya, que tiene equivalente a comunidad indígena. Entonces, llegué a su casa y conocí a la Paula, que ustedes acaban de conocer. Así que me quedé aquí definitivamente. Cierra y sea acá. Cuando comencé a trabajar en los colegios, para los niños fue algo nuevo. Entonces, le decía yo, ¿alguien de sus abuelos? Le preguntaba a los niños, a veces, digamos, en las clases, ¿habla? Me decían, maestro, aquí nadie habla como usted. Como yo hablaba, por supuesto. Aquí nadie habla como usted. Tu abuelo, ¿qué edad tiene tanto? ¿Eda 80, 90? Y no habla nada, no, nada, nada, nada. Nada. No, absolutamente nada. Así es que, la verdad es que la gran mayoría, quiero ser muy honesto, la gran mayoría, digamos, de los papás o de los abuelos, me sentí rechazado, la verdad. Me sentí rechazado. Entonces, en cambio, con los niños, para los niños, digamos, fue algo nuevo. Igual, algunos lo aceptaban a media, pero que eran, digamos, un poco rechazados en sus casas por el hecho de que participaran, digamos, de estas clases. Pero con los profesores, con los directores, sí, no tuve inconveniente, por suerte. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno. Gracias. Gracias, gracias. Sentí frustración, frustración. Por lo mismo, renuncié, entonces me aguanté durante el año y la verdad, digamos, de que puse cualquier excusa, pero menos lo que yo sentía a los directores de los colegios cuando trabajé. Pero, ¿por qué, Gabino? Me dice, ¿por qué te retiro? Digamos, no es que tengo otra perspectiva de trabajo, le digo yo, me voy a dedicar a esto, a esto, a esto, a esto. Y no es porque, no, pero que tendríamos que seguir, me decían, tú lo haces bien, los niños están contentos contigo, me decían los directores. Pero, no, me retiré, pero siempre seguí ligado, digamos, por supuesto, a las comunidades, digamos, Huilliche, y después ya empecé a, a trabajar con un antropólogo, muy conocido acá en Chiloé, Manuel Muñoz, así que, ahí más que nada, hicimos un trabajo de, de traducciones de texto, pero relacionado, digamos, con la historia del mundo Huilliche, de las comunidades Huilliche, y todo eso. Y así fue como seguí trabajando en eso, después llegó la posibilidad de, hacer un buen curso, en el Arsis Patagonia, y más por ninguno. Y fue una linda experiencia, tanto para mí, como para ellos. Entonces, y así, y así seguí trabajando, y después ya, pasé a trabajar para la Huilliche. ¡Márdi, Márdi, cuñaña! ¡Márdi, Márdi, tía Pía! ¡Márdi, Márdi! ¡Márdi, Márdi, Márdi! El Mayegavino llegó el año 2018, cuando el jardín pasó de reconversión, de hogar de Cristo a Junji. Y desde que él está en el jardín infantil, hemos podido trabajar diversas temáticas interculturales, del rescate de la lengua indígena, insertar eso en los niños, que los niños puedan reconocer algunas canciones, palabras. El Mayegavino no solamente trabaja con los niños, sino también con nosotras, la gente educativa. Nosotros estamos muy agradecidas, digamos, de que nos hayan puesto a Mayegavino. Es un tesoro vivo. Creo que tenemos el privilegio de tenerlo acá en el jardín porque es una persona muy rica en conocimientos y siempre nos está transmitiendo esos conocimientos a nosotras. Ya sea de sus historias, su enseñanza, su cosmovisión también. ¿Cómo están? Las familias están muy contentas con la llegada del Mayegavino desde un inicio. Siempre nos comentan que los niños llegan a sus casas cantando las canciones en lengua originaria. Entonces, de repente nos dicen, tía, esto les están enseñando Mapudungún. Entonces, se sienten muy contentas con la llegada del Mayegavino. Además, que el Mayegavino es una persona sumamente cariñosa, sumamente cercana. Los niños lo quieren mucho, mucho. Entonces, ellos están muy contentas y saben que es un privilegio tenerlo acá. ¿Qué puedo decir? Es como el amigo que llega al jardín y te enseña lo que siempre has querido aprender sobre tu ancestro, sobre lo que hay más atrás de todos nosotros. O sea, siento que, bueno, yo entiendo que todos tenemos como un árbol genealógico que de cierta forma a uno la une. Todos nos unimos de cierta forma acá en la vida. Entonces, de cierta forma todos tenemos nuestro algún encuentro sanguíneo. Y aquí llegó el Mayegavino para enseñarnos de dónde venimos. ¿Cuál es nuestro proceder? De repente, de dónde venimos, o sea, tenemos que hacernos la pregunta de repente de dónde salimos los seres humanos. Y todas esas conversaciones las tenemos con el Mayegavino. En los colegios, yo creo que en todos los colegios aquí de Chiloé, en este momento hay otra, hay una percepción mucho más positiva de parte de como de los papás, de como ahora ya aceptan, digamos, que son huillichas, o sea, hay identidad. Lo que más se rescata es que los niños conozcan, conozcan la lengua originaria, que los niños, no solamente la lengua originaria, están conociendo distintas cosas, hierbas medicinales, todo lo que era de nuestros ancestros. El Mayegavino lo trajo a este jardín y lo trabaja con los niños. Entonces, desde ese punto de vista, a nosotros nos ha enriquecido, digamos, nuestra forma de trabajo, más encima que él aporta en lo que es medioambiental, porque todo lo que el Mayegavino realiza, ya sea de la más mínima actividad, los materiales que él utiliza son de reciclaje o productos, digamos, que de la tierra. Entonces, para nosotros es sumamente importante y valioso su aporte. Primero que nada, me siento muy cómodo trabajando con ellos. Me afiato muy bien con ellos y ellos conmigo también, por supuesto. Entonces, porque para hacer un trabajo hay que sentirlo, hay que querer hacerlo y no ir por ir o hacer por hacer. Digamos, hay que sentirlo y yo lo siento. Y otra cosa es que los chicos trabajando con los pequeños, ustedes se dieron cuenta, son de tres años hasta cuatro años, ellos aprenden con mucha facilidad en la forma como se les enseña. Son una verdadera esponja, cosa que no ocurre ya con niños mayores. Por ejemplo, hablemos de diez años por arriba, cuesta más. Aún siendo niños inteligentes o niñas inteligentes, les cuesta más, porque ya se van tomando demasiado tarde. Es lindo, para mí es muy hermoso trabajar con los niños, con los pequeños. ¡Ay! 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 ayer. Ayer, ayer, el barrio, el barrio de la tierra, no adoró. El barrio de la tierra, en el barrio de la tierra. El barrio de la tierra, el barrio de la tierra. Aquí, digamos, mis hijos, por ejemplo, me dicen nosotros, papá, somos mapuche guilliche, y tú eres mapuche, mapuche, porque tú vienes de allá. Si se ha dictado una ley para que se enseñe o se recupere, más bien, digamos, la lengua originaria, es por la presión de nuestro pueblo, por la presión de los mapuche, por un mandato, el pueblo mapuche. Es una constante lucha. De repente me siento solo aquí, pero ahí miro en mi entorno y digo, bueno, esta es mi mujer, mi señora, estos son mis hijos. Siento mucha nostalgia a veces por mi tierra. Quisiera volver, me gustaría volver y me gustaría quedarme allá. Lulú, Lulú, mamita. Venga, ven, hija. Biciñaki, biciñaki. Venga, da comer. Ven. Echo, mamá. Echo, papá. Hola, 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 hijo. Hola, papá. Hola, hijo. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Gracias.